La Confederación Nacional Campesina iniciará una serie de jornadas de información para dar a conocer las nuevas reglas de operación y poder acceder más fácilmente a los programas y recursos de la Zagarpa. Consiste en quitar algunos requerimientos que la verdad los campesinos no podían o se les hacía imposible cubrir. Por ejemplo, unas constancias de adeudos. Los campesinos a veces llevaban una deuda de un año anterior y el cual todavía por la cosecha tenían todavía una deuda atrasada de un año. ¿Por qué? Porque tenían la cosecha anterior pagando todavía. A lo que ahora se pueden endeudar y seguir pagando con un margen ya mayor para poder seguir cosechando. Ya hay mayores apoyos para lo que son las siembras, hay seguros, hay mayor apoyo para lo que son los campesinos. Estas asambleas de información se realizarán a partir del 25 de febrero en las principales cabeceras municipales. Que van a ser en Zamora, en Zaguayo, La Piedad, Zitácuaro, Huetamo, Nueva Italia, Apaxingán, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Pásco y Morelia. Estas reuniones se van a llevar a cabo con los comisariados ejidales, se van a llevar con los comités regionales, con los comités municipales de la CNC y con autoridades de la región. Los beneficiarios serán tanto los agricultores como los ganaderos, pertenezcan o no a la CNC. Los principales beneficios son el accesar a los programas sociales, que puedan tener beneficios a cualquier programa social, donde ellos puedan tener un beneficio ya directo con aportaciones de gobierno federal y gobiernos municipales y estatales. Del 25 de febrero al 4 de marzo se llevarán a cabo estas reuniones regionales. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.